cómo está, cómo les va, cómo les trata este fin de semana tan hermoso que tenemos por aquí acá les traigo otro día de Blancos Vlog Party, ahora sí vamos a apreciar los cambios que hicieron en el Junction vamos a ir directamente, sin más, porque ya llegó el invierno, the winter is coming bueno, cambiaron todo, obviamente, cada tanto cambian la estética del Junction ahora está todo cubierto de nieve, tenemos un sector para hacer unas guerras de bolas de nieve con un ranking y todo, está muy chulo, muy divertido, está muy bueno, así que vamos a observarlo ahora cuando termine de cargar, quizás un aspecto, tienden a meterle mucho, yo creo que tiene mucha neblina es como que yo le hubiese puesto, bueno, ahora lo vamos a ver, ahora lo vamos a ver, porque si no, no tiene sentido hablarlo a veces tarda mucho, es lo que tiene, el juego siempre tiene muchas cosas por cargar, a veces demora un poco más yo creo que con el tiempo estas cosas van a ir mejorando, cada vez se ven muchos más jugadores así que a medida que más gente entra del juego, bueno, más van a querer dedicarle a los servidores y demás bueno, ya estamos acá en el Junction, como ven es todo cubierto de nieve me encanta esto de cuando vas corriendo se van haciendo bolitas en el piso como lo que te decía, bueno, te salen ahí unos cartelitos que va diciendo un poco sobre los cambios que hubieron en el Junction todavía está cargando, por eso está medio como colgado vamos a darle un tiempito más al menos que ya se haya explotado toda la máquina y bueno, son cosas de paso lo que les decía, tiene como mucha neblina, como que es de noche es como que la nieve también se disfruta cuando es de día entonces, como cuando hicieron con Halloween, era todo de noche, todo oscuro y a veces la oscuridad no te deja apreciar todo o sea, se pueden apreciar las luces, ese tipo de cosas pero la nieve también se puede apreciar con el día entonces estaría bueno que cada tanto se haga de día y nada, y ver como se ve el Junction de iluminado, digamos uff, ¿qué es ese cohete? salió volando allá ¿lo vieron? espectacular, eh ah, se quiso subir a la muñequita, a la ballenita de esa voladora yo lo intenté un montón de veces bueno, vamos a ir acá como ven, está todo cubierto de nieve no hay nada nuevo por acá les comentaba en otro video, allá en el sector de la derecha pueden... ay no, me caí ay, soy un tonto cancelar me caí al agujero para hacer carreras de práctica qué mierda, ahora va a tener que cargar todo de vuelta bueno, imagino que carga un poco más rápido ahí a la derecha le quería mostrar que si quieren crear nuevos mapas y demás para que la gente juegue ya sean carreritas, knockouts y demás tienen que ir ahí no hay un acceso directo desde el escritorio, desde el desk por lo tanto tiene que entrar al yuntion e ir hacia esa parte de la derecha para acceder a la creación de nuevos mapas yo por cierto, tengo uno que todavía no lo terminé está por la mitad de hecho lo estaba haciendo como bastante grandecito bueno, algún día lo voy a terminar algún día, como tantos proyectos que he tenido bueno, por acá creo que no hay nada creo que lo investigué pero así nomás tal vez hay algo pero yo no lo veo lo divertido lo notorio está más allá está más allá del bien y del mal voy a ir por acá por las dudas que se me acabe la nasta ya que le llegamos ya me apareció la bazooka y acá tengo un enemigo toma muere maldito muere bueno, cuando se pasa para el otro lado ya no podemos luchar hay que quedarnos acá esta es la zona de guerra esta es la zona en la que uno tiene que batallar bueno, lo que era el primer día del cambio estaba lleno de gente nos estábamos cargando tiros ahora bueno, acá encontré un par siempre hay alguien para jugar es muy divertido encontrar sacar las bolitas en el piso por todos lados y no pasa nada si te noquean en unos segundos como que volvés a aparecer en el mismo lugar y se te llena de vuelta la vida a ver si logramos matar a alguien muere me encanta yo puedo andar ahí volando tranqui no es como la bazooka que le tira bombuchas acá la bola le tiene que pegar no, no es que tiene un daño por área entonces es un poco más difícil sobre todo si están saltando, volando si está volando es muy difícil muy difícil en el aire muy difícil es fácil esquivarlas en el aire pero se te acaba la naf uy, uy, uy uy, uy, uy ay, si tiene poca vida vení, vení maldito uy, me fui que cobarde que cobarde que cobarde si cobarde eso de cobarde eso de cobarde eso de cobarde hay, se me acabaron las naftas las bolitas se le pone negro ya no le puedes quedar porque se sale del mapa bueno y acá tenemos la pantalla para ver el ranking no sé cómo hace para detectarte está muy bueno como me acerco debería aparecer acá mi posición en algún momento ahí está ahí está, mirá ves chiqui 103 en el daily tampoco maté muchos que me matan me mataron uy, llegó gente de todos lados bueno, ves ahí me noquearon se me llena la vida de vuelta y vamos vamos de vuelta a la batalla y arriba tiene el árbol de la navidad uff, uff a ver este toma ché hay, que si le doy después tengo que volver a leer la notificación de los cambios porque no sé qué aspecto estar en el ranking y demás si, si le dan algún premio al que está número uno o es solo para divertirse pero bueno si, si tenemos algún objetivo a cumplir eh nada lo cumplimos me meto todos los días punky 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 matamos estaría bueno aprovechar alguna FK que se quede ahí parado y lo mate mil veces así es más fácil porque la verdad que es bastante difícil matar a alguien ¿ves? una vez que que me pongo a volar ya está ya no me pega oi la vez estoy en desventaja mil estaba arriba yo no sé cómo hacen yo no apunto no apuntarían ellos apuntan y a ver ¿quieres ver tu puntaje? mira tu puntaje es cero 131 metí uno hoy en el aire es muy difícil pero dale encima se pone el escudo me encantan estas alas viejo toma toma no no te vayas que te estoy por noquear no no pará que lo quiero noquear ahhh corree Me escapé, antes de que me maten. Muy difícil. Bueno, esto es lo que le quería mostrar más, no era mucho más, la verdad que conectarse acá con amigos y ponerse a hacer una guerrita de bombas de nieve es espectacular. Así que ahora, como corresponde, me voy a poner a hacer las misiones. Espero que no me maten mientras estoy en cola, eso no se vale, o capaz que me mato igual. Bueno, vamos a ver qué notita nos toca. Si, si nunca habías entrado al Blanco Club Party, la verdad, te lo recomiendo, es un juego gratuito, te lo descargas, lo instalas en la compu, te dan dos personajes, uno es este, rojo, que se va ahí corriendo, el otro es este, de dos colores, rosa y azul. Podés jugar con esos personajes, hacer las daily quests, bueno, todas las quests que te aparecen. Y con el tiempo podés ir ganando personajes NFT y también no solo personajes, sino accesorios, zapatitos, anteojos, esos se pueden vender en el mercado por si querés rentabilizar. Algunos se venden bien, hay otros que se venden más o menos, por ejemplo, tenés artículos de 4 dólares, pero tenés artículos también de 30, entonces según lo que vayas a conseguir, va a valer más o menos. También podés comprar, si querés, hay blancos que cuestan 10 dólares, o sea, saca al juego nuevos blancos y cuestan alrededor de 10 dólares, por ahí, a veces 15, según la rareza. Lo que sí, una vez que salen del mercado ya no vuelven a salir, entonces terminan siendo únicos, quizás se venden 1.000, 2.000, 4.000, pero después ya no hay más y en un futuro eso podría darle muchísimo valor porque serían personajes únicos como el que tengo yo, el que tengo yo ya no se consigue. Y el día de mañana podría salir muchísimo más, de hecho, se ha llegado a vender a 300 dólares en el mercado, se ha visto algunos que compraron a 300, entonces con el tiempo puede llegar a costar mucho más. También depende de cuánto pumpea el juego, cuánta gente lo empieza a jugar, cuanto más famoso se hace, obviamente, más gente va a entrar y eso va a hacer que su valor suba y también alguien va a decir, yo quiero ese porque es del año tal, de cuando, no sé, de cuando fue, ah, pum, se convierte en un artículo raro y los coleccionistas sabemos que son capaces de pagar lo que sea. Pero más que nada también está bueno para meterse con tus amigos y demás y la verdad te divertís un montonazo haciendo partidas así de knockout, por ejemplo, pero también tenés carreritas donde gana el primero que llega a la meta o de coleccionar los rayitos de energía, estos que permiten correr, por ejemplo, quién agarra, por ejemplo, 500 antes que todos los demás o quién agarra más hasta que se acabe el tiempo. Tienes partidas así en equipo, que eso está muy bueno también con los equipos y compiten. A veces, según el mapa, si el mapa es muy grande y lo configuran de tal manera, se pueden armar tres o cuatro equipos, los arman el juego y, pero bueno, si vos entras en una parte con tus amigos vas a estar en el mismo equipo y si no te mete al azar y se van generando los equipos, está muy bueno, muy bueno. La verdad que se ve muchísima más actividad hoy en día, al principio quizás te metías a partidas, por ejemplo, en este mapa y éramos dos contra dos o siempre había alguna FK. Los FK siguen estando, pero ahora como somos 10 contra 10, o no sé cuánto somos, somos una banda, estamos haciendo ahora una partida entre equipos de team, si hay alguna FK ni te das cuenta, porque estamos un montón jugando, de hecho están disparando de todos lados. Uy, lo que vengo pegando, voy a hacer video más seguido, porque nunca pegó tanto. No, 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 estoy afilado, estoy afiladísimo hoy. También bueno, yo vengo del CS, me encanta el Counter Strike, me encanta todos los juegos de disparos, así que como que bueno, uno aprende en eso. Y creo que ganamos espectacular, gané también una daily, 46-31, ganó mi equipo, el equipo Purrpura, tercero de los que más hicieron daño, bastante bien, 12 kills, bastante bien, creo que mi récord era 11 en este mapa, así que subí uno. Y ahí vamos ganando experiencia, ya soy Excellent Level 1, que es como el último nivel, el excelente, lo puedes ir leveleando, creo que es el último. Cada vez cuesta más, obviamente, subirlo de nivel, pero ahí vamos de a poquito, lo vamos leveleando, levelear te permite desbloquear más características, por ejemplo, los zapatitos, cuando recién tenés el blanco no lo podés usar, tenés que llevarlo, creo que a nivel 5, no me acuerdo qué nivel era, quizás es man, no me acuerdo. Lo tenés que levelear primero al personaje y te va desbloqueando ahí la posibilidad de usar más accesorios, o de tener un bonus de habilidad, por ejemplo, no sé, que saltes más alto, o que tengas más energía para volar un poquito más lejos, o cosas así, o que este golpe, por ejemplo, pum, te dé un 5% más de daño, ese tipo de cosas. Como no es un juego de matar, como, no sé, como si fuese un Axie Infinity o esas cosas, o un New World, no te salen carteles de cuánto daño estás haciendo, no sabes exactamente cuánto daño haces, cuánta vida tenés, pero más o menos te das una idea de que yo con uno de estos saltos que golpea el piso le saco la mitad de la vida. Si lo combino con el fueguito que largo cuando empiezo a correr, la estela de fuego que dejo atrás en el camino cuando empiezo a correr, ahí más o menos yo calculo y con eso ya lo puedo noquear. Pero bueno, no es un juego así exactamente de matar. Entonces, son relativos los valores. Vamos a hacer otra antes de cortar el videíto. Lo importante del video era mostrarle los cambios que hicieron ahí en el suntio, que me parecen muy buenos y divertidos, con la guerra de bola de nieve. Ahí parece que tenemos un par de AFK, me los comí a todos. ¿Cómo me la dio volando? Toma. No, le pifié. Le pifié me caí. Ah, me quedé sin energía, no podía volar. Toma. ¿Ves? Siguen habiendo AFK, pero ni cuenta te das porque hay tanta gente que es como que... Como pude haber fallado esa. Eh, esa se la di. Bueno, esas cosas a veces son fáciles. Somos tantos. Es imposible que te afecten los AFK. Cuando sos poquitos te afectan los AFK porque, bueno, necesitas... Si es de tu equipo decís, no, loco, tengo dos menos. Si es del otro equipo te aprovechas y lo matas cuarenta y siete veces. Pero, nada, está bueno. Está bueno así como hicieron las cosas que ahora entra mucha gente. Estamos acá metidos todos. Como estamos todos en la misma party, todos en la misma fiesta. Y eso a mí me encanta. Uy, 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 uy. Un par de bolitas se están tirando. Ah, quería matar a esos que se quedan ahí al costadito porque vos no te das cuenta. Ahí un costadito matando a todos. Ay, me la robo. Y ahora yo me voy hacia allá. Me quedo acá un costadito, tranqui. Tendría que estar un poco más alto. Ah, pero estoy bastante bien, eh. Ah, ah, ay, que me caigo. Me lo robaron a ese, ¿no? Pues no me dio a mí el... No, no lo maté. Salí primero. Oh, bueno. Esto fue para ustedes, mis queridos amigos de YouTube. Les mando un abrazo enorme. Y nos estamos viendo la próxima. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao. Chao.